Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que usted conozca lo más importante acontecido en la última semana en materia de deportes en las Tunas, Cuba y el Mundo. No se vaya, que enseguida comenzamos. El tunero Sandro Coutinho sigue jugando al fútbol en Nicaragua. Alfredo Despainé en equipo estrella de los falcones de Sosban. Comité Olímpico Internacional y Japón actualizan principios para Juegos de Tokio. La Liga Primera de Nicaragua constituye la única en América que aún se mantiene activa a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus y allí se encuentra cumpliendo un contrato como profesional el futbolista tunero Sandro Coutinho. En esta nación centroamericana los partidos se realizan a puertas cerradas desde que se detectara el primer caso de la COVID-19 a mediados de marzo, a la vez que se toman otras medidas preventivas para evitar algún posible contagio. El central Sandro Coutinho milita en el Managua Fútbol Club, el primer y único exponente de Cuba que ha llegado a esa línea. Con Sandro establecimos comunicación vía Facebook para conocer sobre su incursión en esta justa, pues este futbolista que primero jugó con su natal Las Tunas y luego con Santi Espíritus ha tenido que adaptarse a otro fútbol en su primera incursión foránea. Nos vamos hasta Nicaragua, justamente hasta Managua donde se encuentra Sandro. ¿Qué significa para ti jugar por primera vez en una liga extranjera? El encontrarme jugando aquí en una liga extranjera es todo un sueño hecho realidad, una meta alcanzada, tanto no miro personal como el sacrificio de mi familia, de todos los entrenadores que he tenido a la dicha y el privilegio de compartir con ellos, de obtener todos sus conocimientos, tanto en Las Tunas como en Santi Espíritus, que fue como el último equipo que estuve jugando. ¿Cuánto te ha permitido crecer como futbolista? Gracias a Dios y gracias a la oportunidad que me ha dado la vida, aquí al estar en esta liga extranjera he podido crecer como persona, como futbolista y como profesional. Ya sé lo que es jugar, es un cupo diferente al de nuestro país, lograr alcanzar una gran confianza en lo personal, seguridad, y eso trae consigo todos los juegos acá realizados, que jugamos dos veces a la semana y vamos limando nuestra eficiencia y en el entrenamiento tratamos de hacerlo lo mejor posible para llevarlo a cabo en el torneo, ya lo que es el juego real. Un mensaje para los tuneros, los espirituanos y todos los cubanos en tiempos de coronavirus. Sigo exportando a mi tierra, Manatí, mi municipio, mi provincia, Las Tunas, y a Santi Espíritu, que es donde actualmente me mantenía ejerciendo mi deporte de fútbol, y a toda Cuba, que necesitamos seguir cuidándonos, cada uno en el individual, nuestra familia, los más cercanos, y los que no tengamos cercanos también de alentarlos a que sigamos con esta tarea adelante. No salir si no es necesario a la calle, que es donde podemos contagiarnos mayormente. Cuidarnos, preservar nuestra vida, que es lo más lindo que hay y lo más sagrado para poder seguir adelante con la tarea del día. Y muchas gracias a Greta Yane, a esa gran periodista, por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, y que son los que me siguen a día y me alientan y me dan fuerza para seguir con mi carrera, con mi profesión acá de fútbol. Muchas gracias a todos y Dios me los bendiga. Gracias a Sandro Cutiño por esta comunicación, la experiencia de este espigado defensor de casi dos metros de altura y 25 años de edad apenas ha comenzado, y todo apunta a que será una aventura de la que tanto Sandro como también el fútbol cubano pueden sacar enormes dividendos de cara al futuro. El cubano Alfredo Despaini resultó elegido en el equipo soñado de los halcones de Sosban en la década del 2010 de la Liga Profesional del Béisbol Japonés. Los lectores debían votar por sus jugadores favoritos de los últimos 10 años en cada posición y el toletero cubano fue el más votado como bateador designado. Despaini se encuentra actualmente recuperándose de una lesión en una de sus manos y a la espera de las últimas disposiciones sobre la campaña 2020 de la Liga Japonesa que postergó su inicio debido al impacto del nuevo coronavirus. Los halcones son los actuales monarcas de la Liga Japonesa del Béisbol Profesional. Ya lo habían sugerido y ahora lo han establecido. El COI y Japón quieren celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio lo más parecido posible al plan original, pero eso exigirá el sacrificio de muchos y aligerar los costos cuando menos. Los directivos principales de ambas partes se han reunido mediante teleconferencia y han actualizado los principios de una cita que tiene como únicas y definitivas fechas las del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Más allá, solo hay una triste realidad, la cancelación. Para ser viables los objetivos, las partes implicadas en las citas olímpica y paralímpica explorarán todas las oportunidades para optimizar y racionalizar el alcance y nivel de los servicios durante los Juegos para así reducir los costos causados por el aplazamiento. Hasta aquí Agenda Deportiva, un espacio para que usted conozca lo más importante acontecido en la última semana en materia de deportes en las punas, Cuba y el mundo. Yo soy Greta El Tamayo Velázquez y recuerde que lo espero en la próxima emisión. Usted nos puede encontrar a través de Tiempo 21 Video TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!